hola qué tal pues me ven tengo hermosísimos pedazos de turmalina negra grandes y bueno estos están ideales para ese escritorio para esa oficina o para la entrada de la casa este te salen 250 a ver vamos por acá tengo otro que te salen 230 son puntas 100% naturales como puedes ver acá este me encantó este está un poco pesado más pesado está en 230 también y todos son pues 100% puntas naturales de turmalina negra sabemos que la turmalina es una de las mejores piedras para protección miren qué hermosa está esta igual 230 acá tengo una de 200 esta es más pequeña un poco más pequeña pero lo pueden ver el tamaño esta está en 230 también está bastante grande ahí está su punta y tengo estas que son un poquito más pequeñas por 110 dólares 110 dólares si alguna de estas te gusta con gusto márcame al 773-619-4537 o mándame un mensaje a energía del corazón cósmico y con todo gusto te la haremos llegar enviamos a cualquier parte del mundo nuestros precios son en dólares